Saludos mi gente, este es su amiga de promocionante con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en Caguas, Puerto Rico, calle Abeto, número 66. Propiedad de subasta, se vende tal como está, tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina, patio, 704 metros cuadrados aproximadamente, 1522 pies cuadrados de construcción, construida en 1979, propiedad de esquina, precio de venta, 180 mil o mejor oferta. Si te interesa, escribe en los comentarios y la persona encargada se estará comunicando contigo. Recuerde mi gente, que esta propiedad se vende tal como está. También te invitamos a que le des like a este video para que alcance a más personas, que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y que compartas el mismo con familiares o amigos. Que sepan que estén buscando propiedad en Caguas. Será hasta la próxima. Bye, bye.